Porque, como hemos visto en su explicación, digamos que tenemos instrumentos de todo tipo y ya tenemos instrumentos que incluyen inversión público-privada, como por ejemplo el fondo de Mondragón, el Ecarpen, etc. Cuando me he referido a una serie de apelativos que he hecho a la operación de CAF y he dicho improvisado, yo creo que el hecho de que usted se haya ratificado aquí, que el fondo no existe, que ni siquiera saben quiénes van a ser los partícipes ni las relaciones que van a tener entre ellos, pues ya nos demuestra que efectivamente han actuado de forma improvisada. Por supuesto que la afirmación, la pregunta que he hecho sobre si la participación de Socade se regalaría o no era una pregunta, no podía ser de otra manera, aunque, visto lo visto, tampoco me hubiera extrañado nada cualquier respuesta. Pero bueno, entiendo que la que anda a ustedes es la correcta. Pero con lo hábil que suele ser usted, lo clara que suele ser y didáctica para muchas cosas, mantengo y ratifico que esta es una operación opaca porque no nos ha dicho nada, nada del meollo de la cuestión de por qué se ha invertido ese dinero en acciones de la CAF. Entiendo y respeto que usted no vaya a dar explicaciones hoy sobre la cartera de participaciones industriales de Cuchabán, no es el objeto de esa comparecencia, ya lo será de otras en el futuro, posiblemente pronto. Pero en la cuestión de CAF, sí es evidente que le hemos hecho una serie de preguntas. Por un lado se ha hablado del peligro o no peligro de arraigo de CAF. Bueno, discrepo con algún otro portavoz, si algo han demostrado las plantillas históricamente es su compromiso con las empresas, incluso cuando estas empresas están en crisis y a punto de cerrar por culpa de los empresarios. Pero en este caso, además, el socio mayoritario que es cartera social es el fondo de pensiones de la plantilla. Me cuesta mucho pensar que cartera social, con un 30% de esa participación, algún día deshacerse de la empresa donde trabajan precisamente las personas que están ahí. Donde sí puede haber peligro de arraigo es en una cosa que ha dicho usted, que tiene toda la razón, y es que hay empresas que compiten con gigantes y CAF es una de ellas. CAF compite con empresas de mucho mayor tamaño a nivel global y efectivamente puede ser necesario que en algunas empresas de este tipo se desarrollen actuaciones para asegurar que continúen trabajando en el ámbito global. Lo ha dicho usted. Pero claro, es que estos 15 millones no se le han dado a CAF, se le han dado a Cuchabank. Por lo tanto, ese argumento que nos ha tratado de deslizar usted no tiene ningún sentido en este caso. Si ustedes hubieran comprado a CAF un 15% o sea, un 15 millones en sus acciones hubiera tenido sentido. Hubieran financiado, pues porque, como dice algún portavoz, nos van a comprar ahora mismo buses eléctricos o nos los van a fabricar posiblemente, bueno, pues podría tener sentido. Pero es que los 15 millones no se le han dado a CAF, se le han dado a Cuchabank, vuelvo a decir. Y entiendo, y además usted ha dicho otra cosa que es cierta, que la empresa tiene que querer que el gobierno participe. Que el gobierno participe. Si la empresa hubiera caído 15 millones, pues posiblemente se los hubiera podido pedir al Carpen. ¿Por qué? Porque también hay otras empresas donde Carpen participa que cotizan en bolsa. ¿Sí? Tiene usted a Gestamp. Gestamp. Bien, la cabecera no, la filial. Bueno, pues igual podría haber entonces CAF creado una filial, que seguramente no tendría ningún problema, seguramente la tendrá también, donde hubiera podido ir a ese tipo de financiación. Lo que sí me llama la atención es que digan que, bueno, pues que ustedes van a ser un socio fiable y estable, con un 1% de las participaciones, aunque no lo fueran posiblemente, tampoco les importaría a los socios mayoritarios. Pero, y habla incluso de que pueden actuar desde dentro de otra manera. Y a mí me gustaría que nos dijera si esta operación ha tenido el visto bueno de la CAF y qué tipo de acuerdo han tenido con la dirección de CAF en el sentido de garantizar esa participación estable y confiable a la que usted se ha referido. Obviamente entiendo que con esa participación no les da para entrar en el Consejo de Administración, eso por supuesto, pero de qué manera, lo vuelvo a repetir, de qué manera esa participación va a permitir asegurar un arraigo que ya digo que no estaba en ningún caso en riesgo, pero pensando en que en el futuro pudiera tener esta empresa dificultades en los mercados globales, cómo va a servir para que el gobierno pueda ayudar mejor a esta empresa. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.